Yo, en la valoración de los candidatos en estos dos debates, creo que Lenin ha hecho un muy buen papel, o sea, ha sorprendido a los electores, sin embargo, eso no se traduce necesariamente en votos, o sea, es decir, ha hecho un buen papel, pero como va en un cuarto lugar, pues a lo mejor va a provocar quizá que no se desinfle, o sea, que no pierda adeptos, pero difícilmente lo veo ganando terreno. Creo que Manolo Jiménez está sabiendo administrar el proceso, se ha concentrado en los dos debates en exponer sus propuestas, el 95% del tiempo lo destina a propuestas, incluso en el segundo debate hubo como réplicas que hacían los otros candidatos, que se centraba en propuestas y no en ataques, o sea, ha entendido que no le conviene entrar a un fuego cruzado. Que a diferencia en este segundo debate contestó. Ah, no, 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 sí. A Mejía le metió un hasta acá bien macizo. O sea, es decir, eso creo que sí es una buena lectura de aprendizaje del primer debate. En el primer debate casi no tiró Japs. Acá entendió que había que tirar algunos para mantener distancia. Mejía está tratando de hacer su trabajo, aunque creo que, como ustedes dicen, se pierde en los ataques. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!